En la actualidad, es inevitable escuchar hablar sobre ChatGPT, una solución de inteligencia artificial que ha generado tanto interés como debate. Algunos lo ven como una herramienta revolucionaria que puede ayudar en la creación de contenidos, mientras que otros expresan sus preocupaciones sobre su capacidad para mantener la coherencia y la calidad de sus respuestas. Con el fin de experimentar y evaluar la eficacia de ChatGPT, me ha aventurado a crear un guión completo para este video, utilizando exclusivamente la capacidad de generación de contenido del ChatGPT. Todo el contenido que viene de aquí en adelante fue escrito por ChatGPT, y fue tomado literalmente de esta plataforma. Entonces, comencemos. En el video de hoy, vamos a adentrarnos en un tema fascinante. Las 10 carreras universitarias más prometedoras para el futuro en un mundo impulsado por la inteligencia artificial y las tecnologías de la industria 4.0. Es innegable que estamos presenciando una revolución tecnológica que está transformando la forma en que trabajamos y vivimos. Esto ha llevado a cambios significativos en la popularidad de ciertas carreras universitarias. Así que si estás buscando una carrera con un futuro prometedor, este video es para ti. La medicina sigue siendo una carrera altamente prometedora debido a la importancia de los profesionales de la salud en el cuidado de los pacientes. Aunque la inteligencia artificial puede ayudar en el diagnóstico y tratamiento médico, los doctores y otros profesionales de la salud desempeñan un papel crucial en la atención personalizada, en la toma de decisiones éticas y la conexión emocional con los pacientes. La ingeniería de software es esencial en la era de la industria 4.0. Los ingenieros de software se dedican al desarrollo, mantenimiento y mejora de sistemas y aplicaciones. Con la creciente dependencia de la tecnología en todos los sectores, la demanda de profesionales de ingeniería de software sigue en aumento. En un mundo donde se generan enormes cantidades de datos, los científicos de datos desempeñan un papel crucial. Estos profesionales se encargan de recopilar, analizar y extraer información valiosa de los datos para ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisiones informadas y estratégicas. La capacidad de interpretar datos y comunicar ideas basada en ellos es una habilidad altamente demandada. A medida que la inteligencia artificial y la robótica avanzan, los expertos en este campo se vuelven esenciales. Los profesionales en inteligencia artificial y robótica se dedican a desarrollar y supervisar tecnologías inteligentes, como de sistemas de aprendizaje automático y robots. Además de la programación, se necesitan habilidades en ética y comprensión del comportamiento humano para garantizar que estas tecnologías sean seguras y éticas. Con la creciente preocupación por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, los ingenieros ambientales trabajan en la creación de soluciones para los desafíos ambientales. Estos profesionales se dedican a la gestión de residuos, la conservación de recursos naturales, el desarrollo de energías renovables y la mitigación del impacto ambiental en las actividades humanas. A medida que avanza la tecnología, también surgen nuevos desafíos relacionados con la salud mental y el bienestar. Los profesionales de la psicología y la terapia desempeñan un papel crucial en el apoyo y tratamiento de los individuos, ayudándolos a adaptarse y enfrentar los cambios tecnológicos y sociales. Estos profesionales brindan apoyo emocional, terapia y asesoramiento para mejorar la calidad de vida de las personas. En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha vuelto fundamental. Los expertos en ciberseguridad se encargan de proteger la información y garantizar la privacidad en un entorno creciente de amenazas cibernéticas. Estos profesionales desarrollan estrategias de seguridad, detectan y previenen ataques y aseguran que las redes y sistemas estén protegidos contra brechas de seguridad. Con la expansión del internet y las redes sociales, el marketing digital se ha convertido en un campo en crecimiento. Los especialistas en marketing digital utilizan estrategias en línea, análisis de datos y herramientas digitales para llegar a las audiencias adecuadas y promover productos y servicios. Con habilidades en SEO, publicidad en línea y gestión de contenido, estos profesionales ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos de marketing. La tecnología ha transformado la forma en que aprendemos y la demanda de expertos en tecnología educativa y diseño instruccional ha aumentado. Estos profesionales se dedican a desarrollar plataformas y entornos de aprendizaje en línea efectivos, adaptados a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Su objetivo es mejorar la calidad de la educación a través de la integración de tecnología y medios pedagógicos innovadores. A pesar de los avances tecnológicos, la creatividad y las habilidades artísticas siguen siendo altamente valoradas. Los artistas, diseñadores, músicos y escritores aportan perspectivas únicas y emocionales que las máquinas no pueden replicar. Estos profesionales desempeñan un papel crucial en la expresión artística, el entrenamiento y la conexión humana en un mundo cada vez más digitalizado. En resumen, estas carreras se destacan por su potencial de crecimiento y demanda en un futuro impulsado por la inteligencia artificial y la industria 4.0. Si bien la tecnología está cambiando la forma en que trabajamos, estas áreas ofrecen oportunidades para aquellos que deseen desarrollar habilidades únicas y valiosas. Así que elige una carrera que te apasione y que te permita sobresalir en este mundo en constante evolución. No sé qué te pareció el contenido de este video que fue generado por ChatGPT. En mi opinión, me parece muy completo considerando que fue generado en menos de un minuto. Bueno, a través de este video pudimos ver claramente cómo la inteligencia artificial ha evolucionado increíblemente y gracias a ella pudimos entender cuáles son algunas de las carreras universitarias más prometedoras en el futuro. Espero que la información brindada en este video haya sido de tu utilidad. Nos vemos en el siguiente video. No te olvides de seguir aprendiendo cosas nuevas. Te saludo, el Profesan.